Para la caravana, pero como no se podía andar mucho en vehículo, yo vine y traí el carro a la calle 6, casi aquí no había venido, me fui a pie para allá. Cuando venía a Lugia Binadre en la caravana, me caí al suelo, no sé si fue ahí o no, yo me caí, que se me salió la cartera o me la sacaron de bolsillo. Yo la tenía en el bolsillo de adelante. Ahí está la licencia, me conducí, la cédula y una tarjeta de banco. Y hay algo de dinero, porque el dinero no me interesa, el dinero me puse que hay con él. ¿Usted recuerda en qué intersección fue? Eso fue en el alto de las abieras, en la bajada, en la bajadita que hay chiquita. ¿Qué usted hace? Yo soy caicista. ¿Qué he llamado a hacerle a cualquier persona? Bueno, a cualquiera que la encuentre, que la lleve a Telenot, allá en el programa de algo, y que el dinero no, no se apuren por el dinero. ¿Y teléfono usted tiene donde lo pueden comunicarse? Sí, 849-357-6412. ¿El nombre suyo es? Ramón Antonio Martínez.